¡Ashley! 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 Estoy aquí. Creía que ibas a morir. Vale. ¿Lo hiciste tú? Sí. Sí, fui yo. ¿Puedes andar? ¿Un mapa? Sí, lo encontré. Creo que dice que podemos escapar por aquí. Eh, somos un equipo, ¿no? Sigue así, y me despedirán. Así que, ¿todo esto? ¿La eliminación del parásito fue Luis? Sí. Estamos vivos. Gracias. Ahí está Luis, mira. Es de Europa. Alguien ha estado saqueando laboratorios de hambrela. Bien. Bien hecho. Lo siento. Vale, gente. Estamos en el capítulo final, güey. Hoy se acaba todo ya. ¿Vas mejorando? ¿Vas mejorando? ¿Verdad? Seguro que estás bien. Mejor que nunca. Bien. ¿Verdad? 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 Mejor que nunca. Vaya panorama. La mujer que nos ayudó. ¿Crees que está bien? Seguro que sí. No es de las que se rinden fácilmente. ¿Verdad? 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 Vale. Aquí es donde tenían a Ashley, ¿no? ¿A dónde vas? 15 Oye, hay algo, ¿no? Ah, no, es la luz. Vámonos. Ahora sí, vámonos. La verdad es que ese lanzagranadas que traigo lleva el nombre del jefe final, güey. La neta. Las armas son sinónimo de diversión, forastero. Bienvenido. ¿En qué puedo servirte? Gracias. Cuida eso como se merece, amigo. Buena suerte ahí fuera, amigo. Un chingo de lana, güey, la neta, güey. Ahí lo llevas, como tú ordenaste. Mira a ver qué tal, amigo. Un tip bueno. Hemos dotado a esta arma con lo mejor. Trátala con el respeto que se prueba eso, a ver qué tal. Este trabajo requiere delicadeza, forastero. Yo creo que... Cada detalle es relevante. Ya verás. Bueno, deberías completar cualquier petición que tengas pendiente antes de seguir por aquí. Vámonos. Espera. No tardaré. Vale. ¡Ada! 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 ...y tu replicado. Has abandonado el... ...cuerpo... ...sacurado... ...el gran... ...regado... ...deudiste... ...a... ...nosotros. Tú... ...requieres... ...ad solución. Mi proyección tan blasfema... ...una alegría imperdonable... ...pero... ...no es el replicador... ...el que pasa de él a la salvación... ...coma wey... ...coma wey... ...coma wey... ...coma wey... Toma. Estoy harto de tus mierdas. Yo pido un afecto que va contigo, Xander. Monstruo por dentro y por fuera. En fin, nuestra cita ha terminado. No es por mí, no es por ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te voy a dar los cuerpos. El báculo ese, güey. Que tenía el vato. Ahí estaba la muestra. Es la hora. ¿Vienes? Creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos. Ya veo. Mejor darte prisa. Genial. Hasta la próxima, Leon. ¡Leon! ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo. ¿Por qué sigues? Vamos, la isla va a explotar. ¿Qué va? ¿Qué? Dos minutos para escapar de la isla. No tengo balas, loco. Vale, salgamos de aquí. Sí. Sí. Podemos volver a casa. Aún no estamos a salvo. Gracias. ¡Ay, Dios! No tenemos nada. ¡Vamos! Eh, mira, que estoy viendo desde aquí. ¡Toma! No, 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 no. No son nada. No están acabados. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. muy bien, no está mal está la moto, vámonos ¿te gusta la velocidad? ¡me encanta! pues vas a disfrutar ¡venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! me veo la salida dime que sí, dime que sí ¿estás bien? pues no lo sé, vaya locura ¡qué buena, eh! misión cumplida, ¿no? misión cumplida cuando estés en casa gracias por salvarme no hay de qué ¿sabes? podría hablar con mi padre para que fueras mi guardaespaldas no me necesitas te has manejado bien tú sola aunque alguna lección con los cuchillos venga vamos a casa ¿me recibes? responde responde pero funciona esto Leon Leon Ashley ¿tú estáis bien? ¿dónde estás? responde ya ok gente hemos terminado el Resident Evil 4 Remake vamos a dar una opinión sobre el juego la verdad es que me pareció un super juegazo respetaron mucho el juego anterior pero lo mejoraron jugabilidad todo pues y se me hace un gran juego la verdad si tienen la oportunidad de jugarlo no se lo piensen dos veces y si pienso que hacía falta un remake sí, sí pienso que le hacía falta a este juego un remake la verdad y estuvo muy bien hola gente yo soy Van Jerry me despido hemos terminado una historia más y los dejo aquí con la cinemática nos vemos gente hasta la próxima bye chao ¡Gracias! 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 Ponme con él. He conseguido el ámbar. Excelente. Una pregunta. ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago para que hagas preguntas. Solo te diré que es un nuevo amanecer. Cientos darán sus vidas para que uno sobreviva. Yo solo estoy acelerando el cambio. Así que serán millones de víctimas. Incontables. Qué ambicioso. Cambio de rumbo. Ahora. No. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.